El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Pal de noticias. La primera tiene que ver con las noticias, coincidencialmente. Tú que eres periodista, tú te va a interesar, Peter, porque la gente está cada día más harta de las informaciones. La gente está evadiendo más que nunca las informaciones, dice un estudio hecho por la gente de Reuters y de la Universidad de Oxford. Dice que el número de personas que muestra un gran interés en las noticias ha caído alrededor de un cuarto en los últimos seis años, un 25%. En un estudio global que se ha hecho, un reporte hecho por Oxford University y la agencia Reuters Institute, dice que el 48% de las personas alrededor del mundo están muy o extremadamente interesadas en las noticias, lo cual cae de un 63% en 2017, 63% en 2017. En Reino Unido, la proporción es todavía más baja, apenas el 43% de la gente dice que le interesan mucho las noticias, pero más de un tercio de las personas, o sea, el 36% alrededor del mundo, dice que a veces, o de manera frecuente, activamente abode, evade las noticias. Yo hago eso. Sí. Después de la pandemia, te voy a decir la verdad, porque yo trabajo en medios de comunicación y tú no puedes ir en contra de tu propia, de la naturaleza de lo propio que tú haces. Sí, uno tiene que estar. Uno tiene que ser coherente, pero lo que pasó en la pandemia, que fue una inducción al pánico a través de los medios de comunicación, que no se estaba informando, lo que se estaba era induciendo al pánico y la desinformación desde los grandes medios, yo tomé aquí una decisión, y saben lo que me decía al principio, no, que hay que hablar de COVID, que queda la noticia, que el diablo. Roberto hizo su guía, yo la apliqué un mes, y me senté un día a hablar con unos amigos y me dicen, no, loco, yo de verdad, cuando tú empiezas a hablar de COVID, yo estoy harto de esa vaina. Y yo aquí les digo, no vamos a hablar de esa mierda jamás. Sí. Y aquí no se habla de COVID, vamos a seguir como que el mundo no tiene COVID. Y hay noticias que yo, de verdad, yo hay noticias que no las veo. Por ejemplo, lo de ayer de Trump, yo no veo esa vaina. No. Porque yo tengo ocho años, que ya a mí el tema Trump me tiene agotado psicológicamente. La guerra de Ucrania nunca le he puesto atención, porque eso es una guerra que es irrelevante para mi salud mental. Lo lamento por los ucranianos, pero en África también hay guerra, en Yemen hay una guerra que diario muere en 600, hay 500 países ahora mismo en guerra, y yo no me puedo concentrar en que el único problema, un problema que es una guerra inventada por los americanos por un interés geopolítico. No me voy a poner loco por esa vaina. O sea, los ucranianos me cojan su piña a ellos, que se preocupen ellos por su guerra, que yo no me voy a preocupar. Pero ni un minuto, y no voy a poner bandera, no, me voy a decir que... Déjame ver las actualidades de Ucrania, ¿eh? De que pray for... De que pray for Ukraine. No, a mí no me interesa. Pray for Ukraine o una bandera de Ucrania. Eso es hacerse pajas mentales. Tú no vas a salvar Ucrania. Yo rezo en español. Ni orando ni poniendo bandera. Yo rezo en español y ellos no me van a entender. No, yo tengo muchas cosas de que preocuparme. Yo tengo cuatro meses sin sexo. Para mí es más importante encontrar a quien yo vaciarmele que lo que pasa en Ucrania. Padre nuestro que está en el cielo, para ellos... No me van a entender. Ya no oro por eso. Mi prioridad, orden de prioridad. Yo a ganarme una úlcera de que... ¿Qué problema en Ucrania? Para mí no es serio. Y tú con Dolores Logumaro. Para mí no es serio. Es un cúmulo. No le pongo atención. Dice, además, Peter, que los autores del reporte dicen que hay evidencia que la audiencia continuamente y selectivamente evaden importantes noticias como la guerra en Ucrania y el costo de la vida, la crisis y el costo de la vida. Y dicen que mientras ellos tratan de no deprimirse o también evitan noticias depresivas y noticias que buscan evitar con esto proteger su salud mental. Totalmente. El reporte de 2023 también concluye que la televisión tradicional y las noticias impresas están continuamente en declive. Yo no me siento de que haber noticiero en el mediodía. No. Ni en la noche. Yo la noticia que consumo es en los medios ya de forma digital. Sí. Mira, pero yo... Lo que no apareció en internet... No, no lo sé. Para mí no existe. Yo estoy preocupado. Mientras que los consumidores de noticias online están accesando las noticias de manera menos frecuente que en el pasado y también se están convirtiendo en personas menos interesadas. Cuatro de cada diez dice que ellos confían más... A ver, a ver, a ver... Es que esto... El 40% dice que confía mucho en las noticias, pero esto ha caído 2% en comparación con el año pasado. En el caso de Gran Bretaña, la BBC era la fuente noticiosa más confiable según los británicos y luego seguía el Canal 4 y la cadena ITV. La investigación también reportó que más de la mitad, el 56% de quienes fueron investigados, están preocupados por identificar lo que es realmente noticia y lo que es un fake news. Y ahí la culpa la tienen los mismos medios que por apresurarse en dar... Hay dos cosas que están pasando. Primero, los titulares que lo que buscan es click, el clickbait. O sea, aquí los medios están llenos de noticias que lo que buscan es clickbait. O que no informan de manera efectiva. Buscan, ponen un titular sensacionalista y eso tiene cansado a la gente también. Y dice que la social media más importante para las noticias sigue siendo Facebook, pero que en el término, a largo plazo, ha venido en declive y el número de personas que accesan cada semana a esta red social ha venido cayendo de 42% a un 28% en los pasados 7 años. Facebook también se ha degradado como fuente de noticias. Dice que en menos del 3% de las noticias que aparecen en Facebook. Facebook cometió un error Garrafal cuando decidió por presión de ese gran establishment mediático en el año 2016 y luego del documental de Cambridge Analytica. Ellos se clavaron el cuchillo ellos mismos cuando decidieron cambiar el algoritmo. Yo utilizaba Facebook para leer noticias. Yo seguía todas las fuentes noticiosas posibles que utilizaban a Facebook como un espacio para compartir la noticia. Yo veía en mi feed esas noticias y se actualizaba y tú lo veías de manera cronológica. Facebook cambió eso y ellos eligieron qué te querían mostrar. Cuando ya ellos tomaron esas responsabilidades de decirme a mí que yo podía leer o no leer, yo dejé de usar Facebook. Yo Facebook no lo uso. Y eso le ha pasado a muchísima gente. O sea, ellos mismos se mataron. El algoritmo de ellos, ¿verdad? Eso es terrible. Entonces, ha pasado lo mismo con Instagram. Que para te informarte, Instagram, a mí me está la noticia, por ejemplo, de Listing, de antes de ayer. Sí, de tres días a go. Sí, exactamente. Déjame ver, dice que el 41% de las personas entre 18 y 24 años dice que las redes sociales son su principal medio de obtener información y el 43% es alrededor de todos los países que se hizo la investigación y esto es un 18% más que en 2015. TikTok e Instagram, ambos han incrementado el uso, su uso. Instagram es ahora la fuente de noticias para un 14% de las personas y TikTok lo es para un 6%. Yo estoy en ese 6%. Sí que este número es mucho mayor en los usuarios más jóvenes de 18 y 24 y también quienes obtienen sus noticias desde TikTok aumentó a un 15% desde el año pasado. El reporte dice que la plataforma es la fuente noticiosa de mayor crecimiento según esta investigación. De todas maneras, no necesariamente las noticias de los medios tradicionales, o sea, que se provengan a través de los medios tradicionales, los usuarios de TikTok están más o más proclive a obtener noticias de plataformas como celebridades, influencers o creadores ordinarios que de los medios tradicionales o de periodistas. Ellos hicieron esta investigación, dice que las generaciones más jóvenes ellos buscan informaciones de fuentes que vayan más en conexión con ellos. Con los jóvenes. Exactamente. Ahí está. Bueno, yo estoy en el grupo de lo que va de estas noticias apocalípticas, estas vainas, etcétera. Yo estoy agotado. Ocho años de Trump. Me tienes harto a mí ya Trump. Me tienes harto Hillary Clinton. Me tienes harto Biden. Obama. Me tienes harto Obama. Me tienes harto el cambio climático. Tú esa vaina. Yo esa mierda. Yo de las noticias me entero es por opinión. O sea, yo veo y escucho mucha opinión. Y así es que voy digiriendo la noticia porque guau. Bueno, y la gente pregunta, pero ¿cómo te informas? Yo trato de buscar fuentes alternativas. Exactamente. Que me sirvan las noticias de una manera distinta. Que no esté plagado de sensacionalismo. Y trato de que me cuenten los hechos y punto. De la opinión, me encargo yo de formármela. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao. Bye. Bye. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano. End copy-tal. Un visitante. Dor sport. Un visitante. Un visitante. Te has list. Un visitante. Disponible.